Estados Unidos está a punto de disputar la Copa Oro. Bruce Arena ha llamado a 23 futbolistas, de los cuales el 70% militan en MLS. Y si bien no cuentan con muchos de los hombres de Europa, incluye jugadores de mucha experiencia, como Alejandro Bedoya, quien disputará su cuarta Copa Oro. Yo creo que les puedo ayudar con cómo se comporta en un torneo tan largo como la Copa Oro, y cómo se pueden ayudarles a adaptar al equipo nacional aquí. Por eso yo me siento más como un líder ahora. Otro hombre de hierro para el seleccionado norteamericano es Omar González. El defensa del Pachuca ha aportado las barras y las estrellas en 39 apariciones y apunta a su tercera Copa Oro. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para hablar con ellos, y tratar de asegurar que están cómodos aquí, que están a gusto y están aquí porque son buenos y deben de estar aquí. Y ojalá que puedo hablar con un par de ellos para que se pueden calmar un poco y no más enfocar en jugar y jugar bien. Esta nómina de Team USA cuenta con una docena de futbolistas con experiencia en eliminatoria mundialista, 11 de ellos que han disputado Copa Oro, y 6 de estos son dueños de una medalla de Copa Oro.